¿Sabías que actualmente más del 80% de adolescentes tienen un nivel insuficiente de actividad física? El día de hoy podemos cambiar eso con los siguientes tres pasos. Aumenta el número de pasos diarios. Bájate de las estaciones antes de tu hogar, camina ese tramo. Eso te ayudará a quemar calorías, mejorar tu capacidad cardiovascular y en términos generales, beneficiará tu salud. Si no te gusta hacer ejercicio de forma convencional, adquiere un hobby. Juega fútbol, juega baloncesto, practica natación o baila. Si le excusas la falta de materiales, puedes hacer los siguientes ejercicios en tu casa sin la necesidad de ningún objeto. Haz de 6 a 15 push-ups en horas de la mañana. Haz de 10 a 15 sentadillas en la tarde. Aguanta de 15 a 40 segundos en esta posición.